mira perspectiva no les digo yo esto me quedo súper derretido hola chicos como están el día de hoy les mando muchos besitos si por casualidad es la primera vez que ves uno de mis vídeos y no me conoces no te preocupes un placer mi nombre es Gaby Gises y el día de hoy chicos tenemos un vídeo súper pero súper 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 mega hiper súper divertido y muy pedido por ustedes después que hicimos 24 horas comiendo en máquinas expendedoras porque vamos a hacer un 24 horas comiendo helado si ustedes me siguen desde que yo comencé este canal en uno de mis vídeos en el que dice 20 cosas sobre mí yo decía que no me gustaban helados pero a través de esta estadía por aquí por este lugar nuevo que se llama Miami donde comes mucho 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 y a mi esposa le encanta tanto el helado creo que me he no sé ya me he encariñado con el helado eso de que ya no me gusta eso ya pasó ahora sí me gusta no tanto como quizás a la gente le gusta pero me gusta yo estoy como feliz y a la vez estoy un poquito nerviosa y si tú no estás participando para el sorteo que estamos haciendo en este canal donde estamos dando todos estos regalitos cuadernitos brochas sombras lapiceros una cosita para limpiarte tu carita y unas babuchas espectacular con pinturas de uñas de colores fluorescentes todo lo más kawaii increíble que ustedes pueden imaginar lo está mostrando en este canal lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal y dale click a la campanita de notificaciones seguirme en mi cuenta de instagram gabi quise etiquetar a tres amigos que no sean marcas y esas cositas en esta foto de mi instagram y con eso ya estás participando y si vamos a comenzar ya pero ya pero ya mismo good morning chicos nos vamos a comprar nuestras heladitas desayuno almuerzo cena y el desayuno de mañana también ustedes creen que vamos a ir a walmart yo creo que volver debería patrocinarme porque yo todo todo lo que como lo compro yo todo todo lo que como en los vídeos vamos a comer helado helado heladito así que vamos a la búsqueda de ir mirando todos los helados que hay todos todo esto todo esto que sigue hasta allá allá es puro 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 helado miren como es puro helado 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 ahora vienen las paletas miren todas estas paletas estas ya las hemos probado tengo en la casa por cierto uy que rico bueno vamos a comenzar a investigar buenas buenas señoritos miren todos estos helados estoy sorprendida pero sorprendida les quiero mostrar lo que estoy viendo estoy en la parte que tiene menos azúcar caribeño de coco esto se ve súper o sea esto suena rico mediterráneo de menta imagínate tú esto suena costoso 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 miren estos que vienen como varias cositas yo quiero uno de estos pero son caros cuestan como 5 dólares estas cositas carito vale ayúdenme a elegir si este de vainilla con galleta o este de cheesecake no sé vamos a probar este este se ve muy bello tiene todo lo que trae vamos a probar este miren estas barritas de chocolate y helado wow miren esto miren esto chocolate y galletas de chocolate y chips de chocolate que rico que rico de vainilla mira la mitad es de fresa la otra parte es de chocolate y la otra parte es de vainilla como napolitano pero en un solo cosito o sea todo mezclado de cheesecake creo que el helado de cheesecake es uno de los favoritos del mundo porque ya lo hay de todas partes mira de chocolate ríos pero en varias formas ríos y ríos empiezas no sé en pedacitos no sé qué significará no entendí no sé que mal inglés este es de waffle como de panqueca mmm que cool todavía como que no hay ninguno que me llene vamos a seguir viendo de vainilla con fresas de vainilla con fresas no con fresas no con cerezas ah sorry no es problema una señora que estaba con un arito que atravesaba miren este miren este esto se ve rico miren esto que grande esto es helado para toda la vida para todo el año hasta diciembre tienes helado y un río chicos ya elegí todos los heladitos pero no les quiero mostrar porque si no va a ser como trampa y yo quiero que ustedes a través del video vayan viendo qué fue lo que elegí así que nos vemos en la casa qué emoción Dios mío se me queman se me queman Dios mío se me derritan los helados con este solazo que está pegando tengo que llegar rápido a la casa no les digo yo esto me quedó súper derretido y mi nevera pues full de helado que no pueden ver mucho no pueden ver no pueden ver así que vamos a desayunar buenos días señoritos son las 10 y 40 porque nos tardamos mucho en el mercado y además no me levanté tan temprano como normalmente lo hago pero vamos a desayunar nuestro heladito es un heladito de pistacho déjenme decirle que este es mi helado favorito nunca he probado este específico pero el helado de pistacho es mi favorito promete que tiene como pedacitos de pistacho y eso espero eso espero eso espero eso espero y le voy a colocar una barquillita de pirucrim y en este reto vamos a utilizar agua chicos porque imagínense yo no puedo comerme un helado de agua o un helado de jugo a menos que sea comida congelada pero creo que no valdría así que en este caso vamos a utilizar agüita 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 uno dos tres ¿qué? no es verde primer helado de pistacho que me voy a comer y no es verde es como blanco como si fuera helado de vainilla uy miren como se me va a venir todo miren esto estoy haciendo tramba y le vamos a poner dos barquillitas de pistacho de pistacho dos barquillitas de pirulín o pirulpirín bueno tres miren como quedó mi heladito está un poquito derretido como lo podrán ver demasiado diría yo demasiado derretido ajá demasiado a la one a la two a la one tu paz oh my god hice un desastre se me cayó un helado me lo estaban velando tiene un saborcito que no me gusta o sea tiene el pistacho y lo pueden ver aquí mírenlo mírenlo que me estaban velando por eso se me cayó pero no es algo como que me gusta el color yo siempre insisto el helado de pistacho tiene que ser verde porque a veces uno come por los ojos ¿saben? no sé si es verde tú lo asocias con el pistacho y te va a saber más rico comenta aquí abajo cuál es tu helado favorito a tu mundo le encanta el helado de Oreo este helado favorito es el helado del Oreo bueno chicos ya me comí mi heladito nos vemos en la hora del almuerzo oh my goodness me estoy muriendo de hambre y este es mi almuercito vamos a comernos vamos a comernos una paletita de chocolate negro con raspberry raspberry no sé qué es no sé cómo decirlo en español pero es esta cosita mire que está aquí que parece como mora pero es como rojita son 150 calorías yo pensando tengo hambre pero estoy comiendo calorías como loca tan esto es chiquitico chiquitico mamá esto es chiquitico miren esto ya lo vi todo esto es un robo un atraco yo no me puedo comer uno de estos uno solito miren el chocolate negro mi dedo es chiquito que es chiquito mi dedo es chiquito miren eso miren eso vamos a probar esto el chocolate está rico vamos a probar esa parte porque el chocolate está rico super recomendado yo casi nunca yo creo que nunca había probado el chocolate Dove a todo el mundo le gusta porque yo nunca lo había probado yo siempre me quedo con el mío sabe como fresa pero como más ácido tiene su sello personal mire ¿qué te parece? bonito agua es bastante chocolate frambuesa se llama esto frambuesa sí frambuesa ¿saben lo bueno de este reto chicos? que no vas a tener que lavar plato o sea porque sí como el heladito así o sea prácticamente el plato no es lavar dale like si a ti te encanta el chocolate como a mí como en este reto nosotros hacemos todo como divertido y diferente nosotros nos comimos el postre antes de la comida porque mira esto es un taco se suponía que esta era la comida y el otro era el postre pero en este reto nosotros lo hacemos diferente que vamos a ver cómo es este taquititititito los mexicanos me dirán si esto es un taco o no es un taco y si en México que me encantaría saber existen helados de taco a lo mejor existen yo no lo sé mira perfectiva primero es que voy a probar una cosa así miren es un taco de helado que cool esto está demasiado lindo si como que tuviera como más cositas esa es más divertido pero vamos a probar esto a la one a la two a la one tú vas salud qué decepción esto no me gusta pudieron haber elegido otro que se fuese más crujientico está como muy como si estuviera viejo creo que está vencido a ver no se vencen en septiembre pero el 2020 vamos a darle otra oportunidad porque es que el chocolate está rico pero esto está vamos a probarlo otra vez a ver porque no quiero descartarlo así tan tan rápido no me gusta la textura de esta galleta es muy aguaita bueno chicos nos vemos en la hora de la cena mentira de la merienda todavía queda merienda vamos a probar la barrita esa mejor no les cuento ya va en la hora de la merienda les cuento oh my god qué emoción miren quién llegó hola Sophie mira hola 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 a todos sus fans hola bienvenidos estoy comiendo helado vamos a comer tengo de taco que sinceramente esta no me gustó mucho pero si quieres la prueba pero se ve rico tengo de meme este me llama te llama eso no lo he probado todavía pero te puedo ver tengo este de chocolate de dos no creo que me llama ¿cuál quieres? tengo ese quinto ya que miran tienen como cosas cada página es de Talente ¿sabes? este nunca lo he probado Talente te traganme helado yo te publico ¿qué haces? este ¿segura? después si quieres el otro puedes agarrar el otro ¿sabes lo que viene adentro? no pero ya bueno tengo una idea como horas frambuesa bueno yo voy a probar esto que es como que una barrita de chocolate y ¡ay! ¡dáñale todo! ¡dáñale todo! ¡dáñale todo! ¡dáñale todo! ¡ah! ¡dáñale que no se graba! ¡díle! bueno después de que Sofi casi nos tumba la broma Dani va a probar este que ya lo probamos pero lo vas a probar tú y me vas a decir ¿qué tal? ¿y cuánto le diste? no te voy a decir porque si no se quita la cosa la broma Sofi como un obvio con carne de odio modo fitness pero esto como les dije se me derritió y miren esto saludame ¿me recuerda algo así? primera vez que me como una barrita de helado ¿y sal? ¿me roban? ¿me roban? ¿sabes lo que tienes? chocolate negro albendra, chocolate negro y sal sal marina Sofi nos mira como que quiero Sofi tú no puedes mamor tú necesitas naturales naturales no tengo es un sabor que confunde por lo salado pero es helado está rico está muy cerca nos queda tumbar el set de de grabación de grabación desayunas helado hay muchos helados tomes tomaste el ajo me comí de como tres helados con este paso bueno ¿tú me acompañas a esta marcha a cenar? helado vamos a un lugar a comer helado un lugar un lugar un segundo ya sabe todo ya sabe los va a intentar a todos te va a gustar te va a gustar me mordí me mordí sofi ¿te hiciste pipí o pupú? al menos mal que solo te hiciste pipí ¿quieres jugar? sofi ¿tienes creme en esas cuerdas o tal? te va a gustar ¿sí o no? sí mira a dónde Dani me trajo a comer helado helado a otro planeta mira bueno la primera vez que vengo acá tú me abres no gracias thank you wow que cool que cool wow está todo verde Gabriela vamos a probar eso ¿qué sabe que el mango es súper rico para ti? ¿sí? mira las mojitas parece lo que es con la cual no le pones a el marbe y navidad así como lo que chocé cuando sí una poeita por el cual te pasa ahora que tú no le puedes ¿sí? si no le puedes si ve estamos fuera de este planeta yo estoy conmigo no le puedes hacer cuando sí te cojo ¿sí? cuando sí te cojo que va medio arriba bueno, pero vamos a probar más mitad es interesante este es el lado hecho de nitrógeno no sé cómo decirlo primera vez en mi vida que voy a probar como esto ese poco el humo ustedes vieron ahí, bueno ese poco es muy bonito interesante chicos, qué ricos esos helados pero les quiero mostrar estamos en el supermercado y mire esto esto fue el helado que nos comimos pero en barrita de verdad que no tiene helado cool bueno chicos, nos vamos mañana en el desayuno ya yo estoy full mi barriga está a explotar ya no aguanto, ya no aguanto nos vamos mañana feliz noche que descansen los amos buenos días chicos y aquí está mi desayuno tenemos que irnos corriendo porque tengo que ir a clases así que voy a agarrar uno y me lo comeré en el carro pero mira la cosa mira la cosa mira cómo viene una galletita con M nosotros una vez comimos esto en el 24 horas comiendo negro pero era de chocolate negro esta es la primera vez que lo voy a probar este chocolate blanco chocolate blanco no, vainilla debe ser así que bueno vamos a comernos este cico y ya va a estar terminando el video guay guay sí ya vamos a comernos el heladito tenemos que comernos rápido porque no tiene aquí un calor tan grande y posiblemente mi helado ya se esté desvirtiendo y han pasado como 5 segundos jamás aquí está mi heladito quiero contar que resulta que yo esta mañana me he sentido un poquito mal con respecto a mis manos yo no sé si tengo que haber que dormir mal no sé si es que puede ser tanto helado no lo sé pero siento me están doliendo esto me está doliendo esto como que no puedo hacer mucha fuerza porque me duele aquí y me duele como acá no sé si fue que dormí encima de mis manos o no sé si el helado influye entonces no lo sé lo que sí sé es que nos vamos a probar este heladito vamos a ver qué tal sabe esto pero es una galletita miren es como una galletita y en el medio tiene helado si se dan cuenta está bueno porque no lo siento tan dulce se siente bastante el chocolate el M&M entonces cool no sé por qué este sabor me recuerda como como a navidad no sé si es que en navidad uno come más galletas que en lo normal yo creo que sí en navidad uno come más galletas navideñas y cosas así en navidad uno engorda como 20.000 kilos yo debería de alcanzar cuando lleguemos a diciembre estoy de todas estas 24 horas comiendo cosas ay chicos ay chicos ay chicos alguna vez en tu vida has desayunado o helado heladito no creo que esto sea salinudable y bueno chicos este fue el video del día de hoy si te gusta dale mucho me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta te mando muchos besitos nos vemos en el próximo video bye bye chao bye acuerda de suscribirte que es este botón y si quieres ver más videos como este dale click a cualquiera de estos dos y diviértete más un besito nos vemos en el próximo video bye bye